Cundinamarca premió los mejores planes de desarrollo, Funza y Granada fueron reconocidos por sus propuestas. Dicho premio fue organizado por la Secretaría de Planeación del Departamento. Los municipios fueron calificados en varios puntos especiales. Lo participativo que fue el plan, lo inclusivo que fue el plan, el tema ambiental, su incorporación en sus planes de desarrollo, pero sobre todo las estrategias que hicieron que el plan fuera realizable. El plan de desarrollo es la hoja de ruta que, si se lleva bien, puede conducir a los gobiernos a un buen puerto. Cuando tenemos un buen plan de desarrollo, tenemos una buena carta de navegación y estamos más cerca de cumplir los propósitos que nos hemos establecido como ciudadanía. El mandatario destacó la construcción del plan con la ciudadanía. La gran participación ciudadana que hemos logrado tener, más de 45 mesas sectoriales presenciales antes de que comenzara nuestra pandemia y luego unas mesas virtuales con la generación de una aplicación móvil. Los finalistas fueron ocho municipios, divididos en dos grupos. El primer grupo, con ingresos inferiores a 20 mil millones de pesos. Lo conformaron Vituima, Gama, Granada y San Cayetano. El segundo grupo, con ingresos superiores a 20 mil millones de pesos, Anapoima, Funza, Tavio y Zipaquirá.